Hola, mi nombre es Luis Segovia, participante número uno del Mr. Venezuela 2016 y ahorita nos encontramos en el bloque de armas, terminando nuestra gira de medios y los invitamos a todos a ver el Mr. Venezuela 2016 por Benevisión el 28 de mayo y visitarnos por nuestra página web missvenezuela.com Un saludo, se les quiere ¡Gracias!